Hola chicos, hoy vamos a jugar Asphalt Nitro Y pues nada más llevo jugando así un par de días Ok, dos días Y pues vamos a jugar Nada más tengo los vehículos ahora del modo Porque yo me, a la verdad que no sé ir aquí vehículos Se tarda mucho y yo sé que hay muchos gamers que van a decir lo mismo Si ustedes piensan lo mismo, déjenme un comentario en la sección de abajo Y quiero preguntarles a ustedes si les gusta como estoy haciendo mis videos ahora Ok, ese es que yo ahorita que mierda Ay, puta El siguiente video va a ser diferente Eh, sí Esto es muy fácil, no me voy a hacer dos videos de esto Esto, esto es parte uno La parte dos va a ser un poquito mejor Mierda Mierda Para carajo esta, esta pista Vamos a ir con Uno Uno De eliminación El siguiente video va a tener música Por Barsetistas Ok, todo el mundo usando el turbo Ahora Y va a haber un video de esto en online Que tú puedes aquí Ah, fuck Mierda Puñera Ok, todo el mundo sale Vamos a ir con esa Y va a tener música Estoy en segundo lugar Hijo de puta Me tengo que llegar al primer lugar Mierda Tengo que llegar al primer lugar Ahora Yes, primer lugar Ay, que puta No Mierda Bueno El siguiente video Va a ser otro Ok, el siguiente video Voy a brincar otro video Porque me estoy quedando sin tiempo El siguiente video Va a ser el de Asphalt Nitro No lo voy a decir Va a ser parte de dos Adiós